Una serie de fuertes tormentas en Sicilia han dejado al menos 12 muertos en la región italiana. Mientras tanto, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, viaja el domingo hacia esa isla del Mediterráneo. Los buzos extrajeron a nueve de esas víctimas de una vivienda que fue inundada por un río en rápido crecido en la campiña cerca de Palermo. La emisora estatal Noticias 24 dijo que el único sobreviviente de la inundación que arrasó la casa fue el dueño, que había salido a los perros el sábado cuando llegó el torrente. Se agarró a un árbol y fue a parar al techo de una casa vecina. Utilizó su teléfono celular para solicitar ayuda, pero fue demasiado tarde para los demás, incluyendo un bebé de un año y un niño de tres años. Las víctimas eran de dos familias que se habían reunido en la casa de campo para pasar el fin de semana. Otra muerte fue confirmada en el mismo nombre de un hombre, cuyo nombre fue en una barandilla en un camino en el área de Palermo después de que las aguas de la inundación arrastraron su automóvil, indicaron los noticieros italianos. Dos personas cayeron como consecuencia de la tormenta en las afueras de Camarata, la provincia de Agrigento, un poblado turístico siciliano famoso por sus antiguos templos griegos. Los buzos se afanaban por rescatar sus cuerpos. También en Agrigento, los bomberos rescataron a 14 personas de un hotel en la localidad de Montevago, amenazada por las aguas del río Belice. Al menos dos personas ya habían desaparecido el domingo en otros incidentes en la isla después de las inundaciones se comportan sus vehículos, incluido el médico que se dirige al hospital en el poblado de Corleone, en las colinas. El norte de Italia fue azotado por tormentas días antes, y en ellas perdieron la vida 15 personas. Además, millones de árboles fueron derribados cerca de valles alpinos, y varios poblados italianos quedaron sin electricidad y durante los días. En Castel d'Axia, la aldea donde el río inundó la vivienda en Sicilia, la vecina María Conceta Alfano dijo que ella, su esposo y su hija adulta discapacitada huyó después que los ladridos de los perros la alerta de las crecientes aguas del río Milicia. La agencia noticiosa ANSA, Andrea Cardenale, el esposo, dijo que había manejado con el agua a la altura del capó.